¿Cómo están querido grupo? ¿Cómo están todos? Vamos a estudiar entonces la peraya, parashat, de nuevo en Israel, la peraya que vamos a leer ahora es parashat, jucat, juzlar, es todavía, koraj, estamos una vez, pero para eso siempre vamos estudiando de todo. Primero, voy a analizar todos los temas interesantes que hay en esta peraya, vamos a ver todos los temas interesantes que tenemos en esta peraya, y como nos gusta siempre empezar con un poquito de humor, empezamos con un poquito de humor, a ver qué les parece este chistecito. Obvio que nada, es un chiste, para reírnos. Jacobo llama desde Tel Aviv a su hijo Samuel, Shmuel, que emigró a New York y le dice, lamento arruinarte el día, pero tengo que informarte que tu madre y yo nos estamos divorciando. 45 años de sufrimiento, suficiente, es un chiste. Papi, ¿de qué estás hablando? Y justo antes de las fiestas, grita el hijo, no podemos soportar seguir viéndonos, le contesta el padre. Estamos hartos uno del otro, estoy cansado del tema, así que es mejor que tú llames a tu hermana, Ana, Ana, en Chicago, para contarle. Parece que hubo un hijo en New York, otro en Chicago. Y corta el teléfono. Desesperado, el hijo llama a su hermana, quien explota en el teléfono. ¿Cómo que se están divorciando? Yo me voy a hacer cargo del asunto. Inmediatamente, la hija llama al padre y le dice, ustedes no se divorcian. No hagan nada, hasta, no hagan nada. Segundito, que me olvidé de sacar que no se interrumpa la, vamos a poner que no se interrumpa aquí. No molestar, para que no se interrumpa. Bueno, de nuevo, entonces, ¿cómo que se están divorciando? Yo me voy a hacer cargo del asunto. Inmediatamente la hija llama al padre y le dice, ustedes no se divorcian. No hagan nada, hasta que yo llegue. Ahora mismo, vuelvo a llamar a mi hermano y vamos los dos con ustedes. Hasta entonces, no hagan nada. ¿Escuchaste bien? Se pone ahí en firme la hija. El padre deja el teléfono, mira a su esposa y le dice, muy bien, Rebeca, todo salió perfecto. Los dos vienen para las fiestas y se pagan ellos los pasajes. Hasbeja Lila, no es que está caño, que es un chiste, ¿cómo estamos riendo? Algo, está bien. Pero, ¿qué ganó? Ganó que los hijos vengan en la fiesta porque a veces los hijos no vienen y también que se paguen los pasajes ellos. Simpático para empezar. Bueno. Vamos a estudiar, vamos a estudiar entonces. Dijimos, quiero pasar por todos los temas de la pera ya. Vamos a estudiar por todos los temas de la pera ya. Y vamos a explicar un poquito de cada uno de nuevo. Déjenme abrir. De nuevo, estamos estudiando el libro Ideas de Bamizbar, que tenemos todas las explicaciones de la pera ya, según la temática. Bueno. ¿De qué habla Parashat Jukat? ¿Cuántas misbots hay en esta pera ya? Una misbá es la famosa misbá de la vaca roja. La misbá de la vaca roja, hoy en día no se efectúa porque no tenemos el Betamikdash, pero es interesante todo lo que se hacía con la ceniza de la vaca roja y se impurificaba, o purificaba el impuro. La ley de la impureza por los muertos, porque la impureza más grande que existe en el judaísmo es la muerte. Porque el judaísmo es una religión de vida. El judaísmo es una religión de vida. Entonces, bueno, todo lo que tenía que ver con cómo se purificaba una persona que impuro, la ley está en esta, es una misbá de la Torah y está aquí. Y las aguas que purifican, que se llamaba me, nida, agua que se vertía, al impuro, y impurificaban al puro. Era raro porque, por un lado, la persona que tocó todo eso, le tiraban ese agua y se purificaba, pero por otro lado, el que estuvo contento con eso, que estaba puro, se impurificaba, es medio contradictorio, pero no es contradictorio, para eso tienen que escuchar la clase que vamos a hacer de la vaca roja. Si lo quiere, hicimos varias clases, pueden verlas en el canal, ¿está bien? Ya en otros años, tanto en Bajonora, ¿está bien? Como en, como en, el judaísmo en vivo, ¿está bien? Dice así. ¿Cuáles son entonces tres misbots? La vaca roja, la ley de la impureza y las aguas que purifican. ¿Cuáles son los temas de la pera allá? Tenemos más de diez temas, más de diez temas. Tema uno, leyes de pureza e impureza y la vaca roja. Ahí, obvio, se puede analizar toda la misbada de la vaca roja, que aparentemente es un hock, es una ley que no tiene, no se entiende, no se entiende, pero nosotros tratamos en la clase de tratar de entender, porque siempre tratamos de entender, no digo que lleguemos, pero tratamos de entender porque todo lo que Dios da debe tener un sentido. La muerte de Miriam, otra, ¿está bien? Otro tema que hay que hablar, toda la vida de Miriam podemos pasar y analizar aquí está, en esta pera allá fallece Miriam. La riña de los hijos de Israel contra Moshe y Aarón por la falta de agua. Otra vez se quejan por falta de agua, varias veces en el desierto se quejaron por falta de agua, aquí tenemos otra vez más, pero van a ver que hay otra más. Moshe golpea la roca, esto no es la de las serpientes que se quejan también porque en el desierto, no, acá estamos hablando que se quejan porque no tenían agua y ahí es donde el famoso caso que Moshe golpea la roca y Dios decreta y al fin y al cabo Dios se enoja con Moshe y Aarón y decreta que Aarón y Moshe no entrarán a la tierra de Israel por haber golpeado a la roca y no haber santificado el nombre de Dios. Tremendo, la pregunta es muy fuerte, ¿por qué Moshe y Aarón no entraron en Israel, los mejores líderes que tuvimos en la historia, los más grandes, los más queridos por ayer? ¿Por qué fue Dios tan estricto? ¿Y qué tiene que ver el castigo con lo que hicieron? Todo esto se debe estudiar en esta pera ya. Intento frustrado de convencer a Edom para que los dejara pasar por su territorio rumbo a Israel. Tenemos que entrar en Israel y había que pasar por Edom. Edom son descendientes de Esab, Esab era hermano de Yaacov, entonces un pueblo hermano, se le pide por favor pasar, no tenemos ninguna intención de conquistar, pero sale Edom firme, está bien, y no nos deja pasar. Podríamos garrear, pero Dios dijo, no, no, no quiero que garreen, son vuestros hermanos, vamos a rodear. Y ahí cuando van, empiezan a rodear, muere Aarón, en Or-Aar. Nos sitúa, interesante, la Torah nos dice cuál es el monte, lo llama Or-Aar, el monte es Or, y ahí fallece Aarón. O sea que en esta pera ya mueren dos de los tres líderes más grandes de la misera de Israel, Miriam y Aarón. Luego tenemos una guerra, una guerra que no es tan conocida, con unos Knaanín, de Knaan, el rey de Arab, el rey de Arab. Nos ataca, toma prisioneros, nosotros hacemos una promesa que si nos lo da en nuestras manos, nos da en nuestras manos, no es que vamos a tomar nada del botín, sino le vamos a dar duro porque fueron en contra de Hashem. Y sale todo perfecto y Amisal gana la batalla. Es un episodio muy interesante de tres pesuquín, pero nos dicen muchas cosas sobre la importancia de ir en el camino de Hashem, de la promesa, de cumplir la promesa, porque Amisal es una promesa. Las palabras duras del pueblo contra Dios y Moshe. Palabras duras del pueblo contra Dios y Moshe. Y Dios nos manda las serpientes como castigo. ¿Está bien? Es otra clase que hicimos. Las serpientes que atacan al pueblo y la cura a sus picaduras, que era algo extraño, o sea, obvio que tienen que hacer teshuva, pero dijimos que también tenían que poner el mástil y una serpiente de cobre, que eso qué representa, porque nosotros no hacemos idolatría. Es más, en el futuro, en el futuro, llegó un momento que empezaron, Hashem y Jalía, a hacer idolatría. Y creo que fue el rey Hiskiaud, la destruyó. Claro, si están haciendo idolatría de algo de eso, eso se destruye. La destruyeron. Pero cuando Dios se lo dio, les quería dar una enseñanza, no tiene nada que ver con idolatría. Era que levanten la vista al cielo. Los últimos viajes del pueblo por el desierto, camino a la tierra de Israel. Los últimos viajes también están marcados en esta peralla. Y, interesante, hay un episodio para hacer otra. La verdad que nunca hicimos una clase sobre este punto. El pozo de agua y el cántico de alabanza. De repente dicen que descubren, hay un pozo de agua y hay un cántico. Pero no es el cántico de cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo. Interesante, un cántico chiquito. Y hay un cántico de alabanza. Y al final de la pera ya, y al final de la pera ya, ya empezamos con el tema de las guerras. Guerra contra los reyes de Sihón y Og. ¿Se acuerdan Og, Mele, Jabayán, de los gigantes? Y asentamiento de Israel en aquellas tierras. Como que ya empieza el tema de entrar en la tierra de Israel. Todavía no es en la tierra de Israel, pero como ellos estaban antes y nos atacaron, ahí Dios no les dice que no les devuelva. No es Edom, que era un pueblo hermano. Y ellos salieron a atacarte. Le das duro. También lo tenemos en esta pera ya. O sea, que tenemos en total, tres misbots y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y doce, como las tribus, doce temas muy importantes. La verdad que es una pera ya rica en temática. Los invito para profundizar. Muy bien. Hasta aquí la clase. Y vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a seguir estudiando. No se vayan.